Hola, ¿cómo estamos? Esteban y Carla, nuestro bebé aquí y uno que viene por Camilo están muy felices, muy felices que acabo de comprar una casa por la primera vez para crecer la familia y gracias a Andrés que nos ayudó mucho. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.